Un viejo y conocido refrán sentencia, cuando no te toca aunque te pongas, cuando te toca aunque te quites, pero en el presente, en el renglón político los hay que ni se quitan ni se ponen, sino que los quitan y los ponen a gusto de quien opina o analiza o está cerca o se piensa favorecido o qué sé yo. Tal es el caso de los nuevos dirigentes de los partidos políticos. Ni Manlio Fabio Beltrones ni Ricardo Anaya logran todavía calentar sus respectivos sillones cuando ya son punteros en la lista de candidatos presidenciables para las labores que tienen que enfrentar en los próximos tiempos. Ya tales señalamientos seguramente entorpecerán su trabajo a lograr que se unan grupos que no le son afines a estos propósitos porque tienen sus propios seleccionados para esta aspiración. En el caso del PRD, ni aunque se pongan y el de Morena siempre aparece dispuesto. Frente a caballadas que no están en su mejor momento, Beltrones y Anaya tienen más de un reto que enfrentar y entre ellos ganar la voluntad de las féminas está en un primerísimo lugar.